Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió y se murió. Puedes tener la otra y sigo siendo yo. Te voy a perder si te dejas sola, baby. Es que conmigo tú estabas tú. Mírame, a mí te cae. No puedes olvidar desde que yo ve. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Mírame, a mí te cae. No puedes olvidar desde que yo ve. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo. Mami, tú me estás enloqueciendo. Tú bella que eres siendo. Es salvaje pero me defiendo. Hay tiempo de más pa' conocernos. Así que bésame. Pero esta vez si llama mientras te lo hago, contéstale. Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré. Y que pa' tu fresquería yo me prestaré. Yeah, yeah, yeah. Llego y se quita la ropa. El whisky a la roca. La moda de Europa. La toco abajo del confortel cuando se arropa. Ella sabe que yo a tu nene no ronca. No olvides cómo te parto. En tu cuarto te recalco. Entre los demás siempre resalto y les va a dar un infarto. Si se enteran que eres de Michael. Cuando le meto se ponen psycho. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres conmigo y yo quiero contigo. Sí. Pa' la gente tú y yo somos amigos. Pero en la cama tú y yo somos enemigos. Tú me dices si paramos sigo. Pico, pico, pa' venirte yo no te obligo. Tu punto débil yo te lo consigo. Te doy tan duro que hasta me fatigo. Y tú eres la que a mí me hostiga porque a ti yo no te hostigo. Sigo. Tengan gallinita y coman trigo. What the fuck? Que ese culo soy quien te lo ligo. Ah. Chingando con más prendas que los míos. Y como palo tipo el padre vamos a darle castigo. Y dale a la maleta por favor. Oh my God. Y antes del aeropuerto voy pa' el mall. I like it you body, mami. Que esa tu domingo es el resort. Ay, sweetie. Yo te voy a ir donde no da el sol. Y yo me la como tú a. Si el cuerpo me se va pa' sudar. Ya pa' donde me dicen pa' que va a volver. Y termina corriendo la el. Y tú quieres que te busque en la calle. Y meterme en un secuestro donde tú seas la única red. Lo que tú sientes por él murió, mamá. En tu mensaje estaba escrito pa' el carajo, dale a ser. Y cada vez que yo a ti te busco. Voy con duque. En el camino pa' jodarte. No sé quién te enseñó ese truco. Mami no es gusto. Contigo me busco la muerte. Y mira, mamá. A mí te me. Que no puedo olvidarte. De aquella vez. Y él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Y no me. A mí te que. No puedes olvidarte. De aquella vez. Y él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Dime si lo hacemos, baby, mírame Recuerdo cuando me decía, bebé, mátame Jálame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amarrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás buquea' Que de que el año que viene te tengo buquea' Que tú me muevas el culo rico en esos tabaquea' Si sos completa en el RD, está bien el chuletea' Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó, después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó, después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Ella me pide que la castiga Cuesta pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si ella te pide que la castiga Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te va conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices así que tú me dices Tú me dices así que tú me dices Acuérdala tu bellaquera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ya te hice Si ella te pide que la castiga Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te va conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo, no te parte Dime si lo hacemos otra vez Listen to me, listen to me, I'm sure The real world, round the world Flow la movie Everybody go to the disco Lenny, Mike Tower, baby The ice Ya, ya, este niño va, va, va Mera, dile, move Pa' cerrar un rivi Tienen que cerrarlo así La, ta, ta, ta